Un rato de conversación, a ver si no me paso. La primera cosa sería deciros que en los últimos tres años, desde 2011, estamos viviendo una aceleración histórica sin precedentes, es decir, un momento en el que el tiempo agarra a una velocidad sin precedentes para nosotros. Desde luego, en la historia inmediata de España nunca hemos conocido un momento de aceleración así, en el que están pasando tantas cosas a tanta velocidad y viviendo, por tanto, como en un vértigo o una especie de noria tal. Esa aceleración histórica al mismo tiempo se acompaña con una apertura de lo posible que tampoco conocíamos en la historia inmediata de España, sobre todo la gente de generación en torno a 40 años. Por un lado, la aceleración histórica es la de la propia crisis como fenómeno objetivo. A los amigos en general, crisis no nos parece una buena palabra. Nos parece que de alguna manera designa como un estado de enfermedad, tras el cual se volverá a recuperar una normalidad. Y no es esto lo que vemos que esté pasando en España ni en Europa. Lo que vemos no es un momento de excepción, tras el cual recuperaremos una normalidad, sino más bien un cambio en la totalidad de las reglas de juego. Un cambio de escenario. No tanto una crisis como un momento tras el cual recuperaremos el lugar en el que estábamos, sino un cambio en las reglas de juego. Y por la que se recuerda... Se están...